Pierna izquierda, todas las miradas puestas en él, va Lionel, bajo palos Unai Simón, el argentino prodigioso, marcador a cero, a más a pie de Messi, gol, 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 gol. Tenía que ser él, es la ira del dios del fútbol, Leo, Leo, Leo Messi, gol en la liga Santander, la mejor liga del mundo, estaba escrito al 19 de juego de la primera parte, a gol, peregol, habla en el terreno de juego, lo suyo es el fútbol, vale todos los euros que cobra, El lanzamiento descomunal en la frontal del área, a la mismísima cruceta, se traga el travesaño, el defensa, sortea la barrera y hace lo de siempre, majestuoso, mayestático, irrepetible e inimitable, el mejor pagado es el mejor del mundo, Golazo de Lionel Messi, en el Camp Nou, palabra del dios del fútbol, Barcelona 1, Atleti Bilbao 0, esto es lo que se esperaba.